Buenos días, voy a hacer mi café, esperen si puedo hablar, me compré esta taza, creo que grabé el otro día que me la compré en Hallmark, por si quieren saber, nada no me puedo resistir, y si, voy a hacer mi café, o sea, casi no nos gusta el café en esta casa, no sé si, siempre me tomo los intensos, pero seguro voy a tomarlo en la tarde, así que me tomo lo normal. Ay, que pedo, me asusté, le cayó una esferita, cuando estaba en mi cuarto, oh my god, que asco, como me doy cuenta, así, mi mamá está pintando, eh, lo limpio, tiene un poco de glitter, así, ok, la tengo que lavar, fail, no bueno, que bueno que me doy cuenta y no gasto el café, es que estaba aquí la taza de decoración, pues uno de estos se los va a haber caído y yo ni enterada, pero bueno, me lo voy a tomar en la camita, siempre me gusta tomar mi café en la cama, es como que la mejor manera de disfrutarlo, y por cierto, estoy haciendo un vlog, me quería a fuerzas poner suéter de frío, aunque no hace tanto frío, pero hace un poco de viento, tal vez al rato hace frío, entonces no importa. Viene del trabajo, por eso trae esa ropa, por cierto, wait, ah sí, les quería decir que, porque en el video pasado creo que también trae esa ropa, literal, viene del site, y es por eso que trae esa ropa. ¡Aona! You know, they're gonna think, like, I am super dressed, like, me hice el pelo, y traigo maquillaje, y él está en súper fachos, y está sucio, pero es que el mall está de cabina a su casa, entonces vamos a pasar al súper, porque tiene que comprar una cosa del súper, y yo quiero ir a, tienen FNAC, y ahí venden como cámaras, entonces quiero ir a ver las cámaras, porque quiero comprar una cámara, no tengo la menor idea, pero vamos a pasar, y ya luego vamos a su casa, y ya luego se va a cambiar, right, Rayan? That's why you look like this. You don't look like that bad, you look perfect. But you do look a bit, there's a hole in your pants, dude. Yeah, there comes. Oh, the one, the one, the one. Venimos cargados. Literal, llegamos a su casa, y me puse pantalones de pijama, y luego compré a una tienda que se llama La Senza, que es estilo como Victoria's Secret, pero como unos tan nice, que están y lo voy a dejar aquí para su pieza más cómoda y tengo pantuflas en su casa siempre. Yo voy a comer esto, me lo traje a mi casa surimi con chile ancho, me encanta. La vez pasada hicimos hamburguesas, entonces estoy descongelando aquí para él y aquí estoy haciendo unas papas. Y le puse, no sé si se van a hacer rápido, pero lo gustan así. Y les puse, les voy a enseñar, este, que lo comeremos a quedar súper, es como chile con gargé y sal, o algo así. Y un poco de este. Y ya. Le está hablando por teléfono con algo de trabajo. Yo estoy aquí. Traje series, no traje series, traje películas, entonces vamos a ver una película o así. Traje algunas navideñas, tal vez salgamos el rato, no sé la verdad. Yo quiero salir, no sé por qué. Pero sí, vamos a comer, vamos a ver algo. Ay, les quiero enseñar, me compré. Perdón, si hay como mucho ruido en el background. Me compré la cámara que quería. Que vi en internet que todo el mundo dice que esta es la mejor. Para blogging y makeup y así. Este es el número o así. Entonces sí. Estoy súper emocionada. Fuimos a una tienda que la tenía. Y dije, pues ya la voy a comprar. Es como investment. Y me acaban de depositar. Porque este mes, como es navidad, te depositan antes. Entonces sí, súper bien. Y sí, tengo como que un nuevo juguete para jugar. Como si hubiera llegado Santa Claus. Entonces estoy emocionada. Voy a decirles, como buena mexicana literatura. Traje tortillas. Este... Y la verdad que sí están súper ricas. Estas son los palas que hacía en Estados Unidos. Entonces, pues sí, tenemos tortillas hasta aquí. Obvio, estas no las podemos conseguir aquí. Más que en restaurantes mexicanos. Pero es como súper difícil. Pero entonces sí está súper bien. Porque siempre tenemos como que un poquito de México. Y raro, pero me voy a hacer como 30 con... Con el surimi. Sí. Sí. No iba. No, no puede. No va. Estamos listos los Sims 2. Hola! Ya me tengo que acostumbrar a como que el brillo Y poner todo eso Me acabo de meter a bañar, ya sé Sigo con pestejas precisas Pero Si ven mis videos, creo que lo dije en el de 50 videos, 50 cosas Creo que lo dije en el video De 50 cosas sobre mí Que Casi solo tomo tinas, ya sé que es súper raro Pero sí, me encanta tomar tinas Y sí No me lave el pelo ahorita Entonces Literal me quité el maquillaje Pero me dejé las pestejas precisas porque me gusta utilizar Otro desmaquillante Pero lo demás, sí me gusta Quitármelo en la tina Con las toallitas estas de Makeup Eraser Voy a poner una imagen No sé por qué estoy hablando de esto Ok, todo esto era para solo decirles que no tengo maquillaje Pero les quería grabar Porque Hoy fui a comprar El super Y unas cosas todavía de regalos Y fuimos a recoger más paquetes Les digo La empresa que como que trae los paquetes Que podemos mandar de Estados Unidos Y así Entonces recibo unos paquetes Estoy como que emocionada Y se los quería enseñar Y mañana es Navidad Por cierto, no Mañana es Nochebuena Y estoy libre Entonces estoy súper contenta Hoy salí temprano Pedí libre Entonces sí, súper bien Tengo dos días libres Ya sé que es como que solo un fin de semana Pero para mí eso nunca pasa Entonces es como que wow Dos días libres Es lo único bueno De que estoy en un país musulmán Que casi nadie Pide Como que estar libre en Navidad Porque casi nadie Celebra Navidad Muchos son musulmanes Y muchos son Creo que ortodoxos Oh my god No estoy muy segura Diciendo que No lo voy a decir bien Diciendo que voy a estar incorrecta Y todo el mundo me va A decir en los comentarios Que estoy incorrecta Pero bueno Como que lo celebran en Enero La Navidad No son católicos X El caso es que Solo yo Y los filipinos Los filipinos son católicos Casi todos Entonces Los celebran igual Pero No son tantos filipinos En mi tienda Entonces está bien Estoy libre Cosa que me encanta Por si te estoy grabando Cominó a cámara ¿Qué tal? Como que me tengo que acostumbrar No puedo creer que ya tengo cámara Bueno ya X Deben de estar aburridos Y es como Daniela Enseñanos Los paquetes Oye Lo primero Que les voy a enseñar Tengo que girar la cámara Como que no me acostumbro Wow Ok Si Mi cama es un desmadrito Vean Sigo viendo Dynasty Ya sé Estoy loca Ya la vi Pero la sigo viendo Ok Tengo algunos chocolates Que tengo que envolver Para mi papá Porque como que no eran Suficientes regalos El arbolito siempre está lleno de regalos Y casi nada es para mi papá Porque neta No sé si a ustedes les pasa Pero mi papá es de esos Como No quiero decir piqui Pero si un poco piqui La verdad Es como que muy simple Y luego no sabemos Que regalarle Entonces le compramos Más chocolates Como para Completar Le compramos una cartera Entre mi hermano y yo Entonces o sea Es super buen regalo Pero No sé Como para bultar más Este Le compramos estos chocolates Y un Toblerone Entonces lo voy a envolver ahorita Pero lo que les quería enseñar Eran los paquetes Entonces Este es el primero que recibí Y neta Lo pedí Que no hace tanto Es de Clinique Y me salió Super barato De que Creo que voy a seguir pidiendo Pedí cuatro Igual Les digo Si ven mis videos Desde hace mucho Ya se pueden imaginar Lo que es Ahí está Ya lleva como medio año Sin usar estos Pero otro día Este Me di cuenta que tenía el rímel Corrido aquí No sé si a ustedes les pasa Pero aunque me ponga waterproof Termina el día Y tengo aquí corrido Entonces Si Me choca Si a ti te pasa eso Neta Te recomiendo Que compres Este De Clinique Que no lo venden aquí No lo venden en todos los países Enfócate Ahí está Yay Ya lo logré Ok Este es el rímel De Clinique Oh my god Me toma muchísimo tiempo Entonces Este no lo venden en cualquier lado Pero según yo lo venden en México Porque yo siempre lo compré en México Si se te corre El rímel De las pestañas de abajo Este es buenísimo No es tan caro Porque es chiquito Y yo la tacada Me compré cuatro Porque no los venden aquí Y lo único malo Es que si Como que te los acabas rápido Se secan rápido Me deben de durar Que será como Dos meses máximo Entonces Por eso pues Compro Cuatro Y ya lo La verdad que me llevó Súper rápido No me costó tanto Parado Lo que cuestan las cosas aquí Este Me costó barato Porque aquí todo cuesta más caro Les voy a enseñar Como se ve por dentro Este nunca 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 Se te corre Porque hasta cuando te lo quitas En la noche Cae como en pedacitos Así que este es uno de mis favoritos Ya tengo cuatro Y la otra cosa que les quiero enseñar Que neta Estoy súper emocionada Me da igual enseñarlo Porque neta Mi novio Nunca ve los videos Es sorpresa Es como para Es para nuestro regalo De aniversario Y mandé a hacer este Como álbum de fotos Y neta Está tan bonito Que se los quiero enseñar Y les voy a enseñar Como el papel de la empresa Y todo eso Lo hice online Obviamente Es una página gringa Les voy a enseñar La marca Es O la compañía Es esta Se llama Mixbook Neta Es súper fácil Hacerlo online Deben de haber Muchísimas empresas Pero esto está súper padre Porque lo puedes hacer online Y Mil opciones Mil O sea No sé Está súper súper fácil Y neta Yo lo hice en una noche Se los súper recomiendo Si quieres hacer como que Un Regalo como No sé Personalizado Y padre Y neta Está de súper buena calidad Estoy súper contenta Me acaba de llegar Vean qué bonito Este sí es como que El No es el nivel No es como que La versión más barata Porque tienen versiones Más baratas Y también tienen tamaños O sea neta Se tienen que meter a la página Nomás Investigar Si les interesa Yo pedí este Que es como que Acabado mate Entonces está más padre Y es como De los gorditos Ya saben Entonces tiene esto Esto igual es como Un poquito más caro Siento que si yo iba a hacer esto Pues mejor que fuera De buena calidad Para que durara Aparte está bien bonito Así de grande ¿No? Como para una mesa La parte de atrás Está súper cute ¿No? Oh oh Mi novio me está llamando Baby Hey How are you? Good call Okay ya colgué En el teléfono Y otra cosa Es que estoy pensando Que wey Mi novio Es de que es súper No privado Pero Nada igual Se los voy a enseñar Nunca se va a enterar No creo Aparte siento que está padre Y aparte no tenemos Nada como súper Privado No escribí tantas cosas Y así No es tampoco Okay Esto es como Al principio Que empezamos a salir Esta fue la primera vez Que como que me pinté el pelo Cuando salimos Tenía el pelo así Esto estábamos desayunando De las como Primera vez Que me regalaba flores Nuestra primera cita Fue en Cita Oh my god Siento súper raro Decir cita Nuestra primera Como date Fue en Este sushi Entonces como que De recuerdo Esta Igual de las primeras fotos Este fuimos como que Un café Hice como un snapchat Entonces le tomé foto Esta me tomó una foto Él y me la mandó Con un corazoncito So cute Esta igual que era Con snapchat Esta de nuestras manos Aquí En esta foto Me acuerdo que me estaba burlando Porque me había puesto Fake tan Y yo me olvidaba De que naranja Comparar con él Este igual Es de las primeras Veces que salimos A soñar Cero contento Es broma Obviamente si estaba contento Pero no sé por qué se ve ahí Este fue uno de mis cumpleaños Estamos en la playa Este fue uno de los regalos Que él me dio En una navidad Creo que fue la primera navidad Es una taza Que sale en nuestra foto Cuando tomas café Me encantó ese regalo Algunas de las flores Que me ha dado Este fue el regalo Que yo le di Creo que en valentines Nuestro primer valentines Esto fue en Barcelona Y una cosa Que les quiero decir De esta compañía Es que Cuando yo estaba haciendo El video En la Online Como que te dice De que Ay cambia esta foto Porque es muy grande Y sabe Como mala la calidad Y obviamente Estas fotos Pues son de mi celular Entonces Pues no son La mejor calidad Y me recomendaba Que las cambiara Pero yo La verdad Que no tengo otra calidad Y me da igual Y no las cambié Y neta Yo siento que están buenas De calidad Me encanta Me encanta esta foto Ese es un pastel Vean que cute Decía feliz navidad Que lindo Este me hizo un video Y este era lo que decía Si han visto Si han visto este video En youtube Hay un video en youtube Que sale él Estamos en Suiza Así que Estos dos Y este Este obvio No lo puse en el video Pero Si es parte del video Aquí estamos Igual en Suiza Este es un regalo Que me dio El año pasado Unas flores Esto es en Milán Milán Y hicimos road trip A Milán Estamos de road trip Y Si Esto Ay Vean que cute Este Él Me lo Me mandó esta foto Que era como que Él de bebé Y yo de bebé Vean que cute Ay Vean estos dientecitos So cute Y Ya casi Esto Oh my god Ryan Se muere Si sabe que yo les enseñe Esta foto Pero no se va a dar cuenta No va a saber Este fue unos Creo que fue mi primer cumpleaños Que estábamos andando Fuimos a un antro Por mi cumpleaños Este Estamos Como en una Food festival De esas ferias Como de comida Y estas ya son las últimas Este fue el último viaje Que hicimos Estamos aquí En Monaco Igual Igual En el coche Can Y Aquí Él está en Barcelona Por eso trae bufanda Y está Yo alguna vez Se la mandé En la noche Y Está cagada Esta es una navidad O un año nuevo Este era un cumpleaños Que lo pasamos juntos Y Me gusta Como me va Ahí Este fue uno de los primeros Como Snapchat Stories Que me tomé Y le gustaba Este A él Igual De las primeras fotos De las primeras fotos Una rosa que me dio Y esta es de las últimas Este fue su cumpleaños En su casa Le hice este pastelito Y le hice esto De sorpresa Esto es en Cannes Y esto Creo que es de las primeras fotos Igual Y Ya se acabó Como les digo Esa es la compañía Ya solo lo tengo que envolver Creo que eso va a ser todo por hoy Espero no haya sido súper aburrido El video Yo sé que A algunas de ustedes Les interesa Porque a veces me preguntan De que como se conocieron Yo la verdad Que no me importa Como que contar toda mi vida Soy de las personas Que les puedo contar Que toda mi vida Alguien que acabo de conocer No me importa Si me juzgan O así La verdad que No me importa tanto Mi novio es el que es como que Súper Penoso Y privado Y así Y la verdad que me gustaría Como que un día Poder hacer Como un boyfriend tag Y todo eso Pero no tengo que convencer A mi novio Porque es súper penoso De por sí Ha salido en algunos videos Y que le da mil penas Y luego le enseño Lo que comentan de él Y Se muere de pena Y Sí Creo que eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos En otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!